En la 4x4 armando polvadera, no ande Dios y con una cosa se pone fea Tiran pura envidia pinches viejas arruenderas, puro billetito de 100 en mi cartera En la 4x4 armando polvadera, no ande Dios y con una cosa se pone fea Tiran pura envidia pinches viejas arruenderas, puro billetito de 100 en mi cartera La muevo en Dallas pero jalo pa' Las Vegas, para esto del negocio del viejón ya traigo escuela Pacas gordas clavadas en la guantera, y en el corbe con una mamí huera bien buena Una botella de Don Pedro a mi lado, en Cancún con mi carnal bien relajado En los antros ya nos traen bien ubicados, en el éxtasis con el pelón bien plaseados Me doy mil lujos que no le quepa duda, una corta de oro con cachas de San Judas Pendiente a la familia y se me respeta, mi nombre no lo digo, mi apellido es Ledesma Siempre al tiro para cualquier movimiento, en mi cadilato en mi capucha rompe vientos Con mi corrido zumbando mamalón y es cierto, un saludo para el team y siempre fiel en los eventos Ando tirando barra donde sea, a mi nadie me la cuenta, conmigo se la pelan Negocios claros, amistades largas, abren el hocico y el chile que son de agua Ya varios changos de mi se han colgado, pero hasta la fecha pa' abajo no me han dado A las gordas seguimos laburando, un saludo para el equipo en Dallas radicando Los amigos por unos culos se falsean, por la feria se voltean, pero seguimos duplicando Unas nalgas en el antro levantando, los envidiosos miran como me la estoy pasando En la 4x4 armando polvadera, no ande Dios y cono la cosa se pone fea Tiran pura envidia a pinches viejas argüenderas, puro billetito de 100 en mi cartera En la 4x4 armando polvadera, no ande Dios y cono la cosa se pone fea Tiran pura envidia a pinches viejas argüenderas, puro billetito de 100 en mi cartera Y ahí quedó nomás, para mi compa el Edesma Un saludo especial para su jefe y su jefa que lo apoyen en todas las buenas y en las malas Para el compa Pelón que él anda laburando allá en Tordalas Para la prima Yaya que siempre anda al vergaso Igual que no se olvida de su carnal que anda en Tepito laburando Ahí quedó mi man